Estoy muy orgullosa de que sea mi primera colaboración en Panamá, que es un país de mente como un poquito cerrada. Miren a esa guita bella que está ahí, esta es la primera pantalla, está en toda la vida principal de Panamá. La modelo panameña Grace Bond pasó en poco tiempo de ser una mujer con unos glitos de más, a ser la modelo talla extra grande más famosa de todas. Y aunque mucho la felicitan por el increíble cambio que tuvo su cuerpo, por el contrario otros la critican porque piensan que todo lo que tiene es artificial y que ya está exagerando, sin embargo algo que parece tener sin cuidado a la modelo, ya que ella sigue aprovechando sus enormes curvas para seguir facturando. Y ahora más que encontró a Carelli, quien según es el verdadero amor de su vida. Ok, creo que me acabo de desmayar en mi primer ride en la montaña rusa. Habíamos bajado y me hacía una vuelta 360 y yo no recuerdo nada. Cuando me desperté ya estábamos bajando, no sé si estaban bajando la gente, pero fue como que solamente cerré los ojos y cuando los abrí ya estábamos bajando. Si no lo sabes, Grace Bonilla es una modelo de la paginita azul, quien se volvió bastante popular en esa plataforma por tener unos kilitos de más. Pero a pesar de que muchos seguidores la apoyaban así como era, Grace Bond, como es conocida en las redes sociales, empezó a sentir que sus problemas de peso estaban afectando su salud, tanto que al caminar ya le estaba faltando el aire. Sentía que no podía respirar bien en las noches, me agitaba muy rápido, era cero activa y me dolían las rodillas. Pero más allá de eso, había algo que estaba afectando aún más a esta modelo de talla extra grande, pues ella nunca se sintió conforme con su apariencia y más, por los comentarios no tan buenos que recibía de su pareja, ya que su supuesto príncipe azul en ese tiempo no tenía problema en pisarla, diciéndole que si quería estar con él, debía de bajar de peso. Y yo tengo recuerdos de cómo yo le preguntaba, llorando, de qué tengo que hacer para que tú me quieras. Mi pareja en ese momento me decía cosas como, que estás muy... no me gusta cómo te ves, si tú quieres continuar la relación conmigo, bájate unas 40 libras. Es por esto que la modelo panameña hizo lo que ella consideraba debía hacer, alejarse del supuesto príncipe azul, y acudir al quirófano para hacerse unos cuantos retoquecillos estéticos, entre los que se destacan un bypass gástrico, una abdominoplastia, y hacer que le movieran la grasa de su cuerpo a su parte trasera. ¿Qué tal? Primero el de bypass, la de los C, lipectomía y pues lipopuente también, 4, así que son 4 en total. Pero luego de perder tanto peso, Grace también tuvo que quitarse un poco de piel extra con otras cirugías, quedando finalmente con unas medidas aproximadas a 140 centímetros, y volviéndose más famosa en redes como Instagram, donde ya cuenta con casi 9 millones de seguidores, que la quieren por tener un cuerpo que rompe los estereotipos de belleza, y por ser una auténtica figura, que motiva a otras mujeres como ella a quedarse tal cual como son. Primero te quieres, te aceptas como eres, y luego vas cambiando las cosas que a ti, que a ti no te gustan, porque si a ti te gustan no tienes nada que cambiar. Pero pese a que Grace Bonilla ahora se quiere tal cual como es, su popularidad y sus enormes curvas le han traído grandes problemas, ya que donde quiera que vaya la modelo no pasa desapercibida, y algunos no tienen problema en mirarla de forma diferente, tal como pasó durante una visita en Disney, donde un momento agradable con su familia, terminó convirtiéndose en una pesadilla, por las miradas y señalamientos de las personas. Tal como pasó con las aerolíneas, a quienes según la modelo no les importan las personas rellenitas, y es por eso que Grace tuvo que quejarse, ya que pese a pagar dos boletos cada que viaja en avión, ella nunca puede ajustar los asientos, para encajar sus grandes caderas y sentirse cómoda. Es por eso que la modelo panameña optó por comprarse un avión privado, para nunca jamás tener que volver a vivir este problemita, y por supuesto evitar las miradas extrañas de las personas, personas que no hacen más que molestarla, porque según, su cuerpo no encaja en los estándares normales. De igual forma, la modelo no tiene problema, en poner en su lugar a los críticos, demostrándoles que las mujeres rellenitas, también pueden llegar a ser modelos famosas, y es por eso que recientemente se mostró muy orgullosa, al ver una de sus pautas publicitarias, en un lugar importante de su país natal. Estoy muy orgullosa de que sea mi primera colaboración en Panamá, que es un país de mente como un poquito cerrada. Miren a esa bella que está ahí, esta es la primera pantalla, está en toda la vida principal de Panamá. Sin embargo, la gran fortuna y popularidad que ha ganado la modelo de 27 años, la han alejado de poder encontrar a un nuevo príncipe azul, y es por eso que ahora parece apostarle a las mujeres, ya que la modelo panameña nos volvió a sorprender a todos hace poco, mostrándose muy romántica con su amiga, y también modelo de la paginita azul, Kareli Ruiz. Por supuesto, algo que podría tratarse solo de un rumor o de una estrategia de marketing, pero que muchos se tomaron en serio, por los gestos románticos que las dos vienen teniendo, y más porque la misma Kareli no tuvo problema en decir que las dos serán las mejores madres para la pequeña que ella ahora espera. ¡Suscríbete al canal!